A la compañía de Villa González y a todos ustedes y especialmente a los miembros de la prensa local que han dicho presentes en el día de hoy. Este es el segundo encuentro con la prensa que hace el Frente Árbitro. El primero lo hizo en la ciudad de Santiago cuando el compañero Fidel Santana, presidente a nivel nacional del Frente Árbitro y diputado número uno, diputado nacional por la alianza, se trasladó a Santiago y nos honró con proclamar nuestra candidatura de manera oficial por el Frente Árbitro. Y vaya coincidencia, yo ingresé a la fila del Partido Revolucionario Dominicano, hoy Partido Revolucionario Moderno, en el año 1987 y provenía de la izquierda. Me enamoré de los planteamientos del doctor Peña Gómez y él mandó a buscar a este joven para proponer que formara filas en su partido y así lo hicimos. Hoy, la izquierda, representada por el Frente Árbitro, luego de definir...